Aquí estoy con Gino Alguín, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, ¿y tú, Esteban? Oye, ¿Alonso seguirá en Australia? Pues en realidad ya descubrimos que no estaba en Australia. No, ¿nos engañó? Estaba como el tigre de Santa Junta. ¿Qué pasó, Alonso? Ya lo retacharon, lo retacharon como a Jokovic. ¿Nos engañas? ¿Qué pasa, Esteban? Todavía hay diferencias, Esteban, todavía hay diferencias. Sí, ganó como 20 grandes slams y tú has ganado. Vámonos a los deportes, Gino Alguín. Alonso Cabral tiene todos los detalles y también, bueno, un profesor así, como que siempre manda besos, algo así, ¿no? ¿El qué? ¿El beso...? Ah, ¿el profe? El profe Ibáñez. El profe Ibáñez es un sex symbol que compró Televisión. Por navita y lo ponen. Pero de pelo largo de, este... ¿Tom Jones o qué? No, 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 Fabio. ¿Te acuerdas? Ah, Leonardo Fabio. No, 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 Fabio, era nada más Fabio. ¿Fabio? Sí, en Estados Unidos. No era Fabiruchis, güey. En Estados Unidos era... Estás confundido. ...con el Fabio de los deportes. En la mañana a recoger a... ...comparación de Fabio con Julio Ibáñez, para que vean que sí, que sí se parece, que sí se parece. Oigan, ya hace unos minutos ya el América hizo oficiente. El América se interesó inmediatamente por él. Rápidamente vamos a ver el tuit que subió el América ya haciendo oficial la contratación de Jorge Mere. El ref... ¿No? A ver, se pusieron a trabajar en un minuto. Se pusieron a trabajar en un minuto. Julio Ibáñez con Fabio. Vamos a ver, Julio Ibáñez con Fabio, porque esto es evidentemente, me parece una falta de respeto para Julio Ibáñez. Julio Ibáñez es un papá. La audición de TN, de la gente de TUDN, que hayan limitado a Julio Ibáñez, que le hayan cortado el pelo. Que venga el abogado del güero y nos arruine. Era Julio Ibáñez bronceado. Sí, sí, sí. Deja a este tipo. Gracias a la producción, gracias a la cabida. Lo voy a decir a Julio, no te preocupes. Sabes si estás constipado. Cualquier mal ya no necesitas.